El deporte femenino también se juega en Navarra Televisión. Este domingo a partir de las seis y media de la tarde vive toda la emoción del balonmano femenino. Desde el polideportivo hermanos Indurain de Villaba, retransmisión del partido, Gurpea Betionac, Balonmano Loyola. En beneficio de la Asociación Navarra de Cáncer de Mamá Saray, Navarra Televisión, la Televisión de Navarra, con la colaboración del Gobierno de Navarra y Fundación Miguel Indurain. ¡Gracias!